¿Cuál es la fecha de febrero? Digo que lamentablemente tuvimos que otra vez posponer lo que era una semana muy buena en clima, en el ánimo de la gente, en todo. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin Semana Santa. Sí sirvió para mejorar la pandemia, bueno, bienvenido sea, pero bueno, creo que ya estamos superando esta etapa del COVID, ya quedará como una endemia y bueno, nos seguiremos cuidando. Nosotros seguimos trabajando por la seguridad del destino, pero sí, sí, esperamos con muchas ansias esa semana.